Los que tienen y nunca se olvidan que a otros que faltan, los que no han llegado de fuerza y en toda razón los que dan una mano y ayudan a los que han caído esa gente feliz porque vive muy cerca de Dios Aleluya, Aleluya, por esa gente que vive y que siente en tu vida al Señor Caminemos, Asamblea Santa Vamos a la misa, vamos al sacrificio testifiquemos la sangre que ha derramado el Señor ¡Vámonos, vámonos, vámonos al Señor! ¡Vámonos, vámonos al Señor! ¡Vámonos, vámonos al Señor! Lleguemos, júbiloso a la misa del Señor ¡Vámonos, vámonos, vámonos al Señor! ¡Vámonos, vámonos a la misa del Señor! ¡Vámonos, vámonos, vámonos al Señor! Que me vuelas tú, que me vuelas tú al amor, que me vuelas te ya como os pecadores. Vámonos, vámonos al Señor. No te vamos tú al Señor. Víjole del mundo, eres mi pastor, nada no faltará, unidos en el amor. Te vamos tú al Señor, eres mi pastor, nada no faltará, unidos en el amor. Nos vamos, nos vamos al Señor Hermano comesivo, partimos sin temor Vengo a participar del convite del Señor Hermano comesivo, a ver si se te va Vamos a participar del convite del Señor Nos vamos, nos vamos al 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 Señor Nos vamos al sacrificio de Cristo Redentor Nos vamos, nos vamos al Señor 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 Llevemos la luz, la paz y el amor Llevemos la señal de Cristo el Salvador Llevemos la señal de Cristo el Salvador Vámonos, vámonos, vamos al Señor Vámonos, vamos al Señor Vámonos, vámonos, vamos al Señor Vámonos, vámonos, vamos al Señor Tu Cristo es lo del mundo, tú eres mi pastor Nada nos faltará unidos en el amor Vámonos, 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 vamos al Señor Vámonos, vámonos, vamos al Señor Vámonos, 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 vamos al Señor Vámonos, 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 vámonos al Señor ¡Gracias por ver el video! 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 Santo Espíritu de Dios, ora en mí, ora en mí, quiero ser lleno de tu amor, ora en mí, ora en mí. Santo Espíritu de Dios, ora en mí, ora en mí, quiero ser lleno de tu amor, ora en mí, ora en mí. Si diriges mis pasos hacia Dios, mi existencia dará fruto de amor, si orientas mi voz y mi clamor, amo a Padre dirá mi corazón. Santo Espíritu de Dios, ora en mí, ora en mí, quiero ser lleno de tu amor, ora en mí, ora en mí. Santo Espíritu de Dios, ora en mí, ora en mí, quiero ser lleno de tu amor, ora en mí, ora en mí. Música Santo Espíritu de Dios, ora en mí, ora en mí, ora en mí, quiero ser lleno de tu amor, ora en mí, Quiero ser lleno de tu amor, ora en mí, ora en mí, quiero ser lleno de tu amor, ora en mí, ora en mí. Quiero ser lleno de tu amor, quiero ser lleno de tu amor, ora en mí, ora en mí, quiero ser lleno de tu amor, ora en mí. Quiero ser lleno de tu amor, si creeré, proclamado, amén, acknow en mí, quiero ser lleno de tu amor, si hello of anyway, quiero ser lleno de tu amor, yeah en mí, ser lleno de tu amor, Yes veto lleno de tu amor, limpio y quer cher lleno de tu amor, siMagga,enge He lleno de tu amor, una bet própria, se lleno de tu amor, ps bloom de tu amor, sea lleno de tu amor, sé lleno de tu amor. Quiero ser lleno de tu amor, ahora en ti, ahora en ti, Santo Espíritu de Dios. Quiero ser lleno de tu amor, ahora en ti, ahora en ti, si diriges tus pasos hacia Dios, mi existencia dará fruto de amor. Si orientas mi voz y mi clamor, Papa Padre, mira mi corazón, Santo Espíritu de Dios. Ahora en ti, ahora en ti, quiero ser lleno de tu amor, ahora en ti, ahora en ti. Amén. 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 ¡Suscríbete al canal! 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 que en la vida, que en la vida, que en la vida, lléname tu presencia, lléname, lléname tu poder, lléname, lléname tu bondad. Lléname, lléname tu presencia, lléname, lléname tu poder, lléname, lléname tu bondad, Espíritu de Dios, lléname mi vida, lléname mi alma, lléname mi ser, Espíritu de Dios, lléname mi vida, lléname mi alma, lléname mi ser, lléname, lléname mi ser, Espíritu de Dios, lléname mi vida, lléname mi ser, Espíritu de Dios, lléname mi vida, lléname mi ser, Espíritu de Dios, lléname mi vida, 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 Jesucristo Jesucristo de los Santos de los Santos de los Últimos Días Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video